baleado a los chicos es una cosa tremenda. Mirá, Marcela, yo he dejado de llamarlo esto accidente y creo que hay que llamarlo masacre. Masacre, sí, tenés razón. Porque es lo que fue, es una masacre policial. Tenés razón. Y es una masacre policial en tres actos. Esto es algo que empieza días antes de que los chicos choquen después de haber sido baleados por la policía contra un camión y empieza cuando la policía de San Miguel del Monte lo para Aníbal, que era el chico de 22 años que manejaba este Fiat 147, con el cual los chicos se matan, lo para, encuentra que no había terminado de hacer la transferencia del auto. Imaginate, una ciudad tan chica... Eso yo estoy perdida. ¿Lo paran? ¿Llegan a parar? ¿Cuándo viene la persecución? Estoy hablando de días antes. Días antes. Días antes de la noche de la masacre, la madrugada del lunes, lo paran Aníbal con su Fiat 147 que se había comprado con una indemnización que había cobrado porque lo habían echado al trabajo. No había llegado a tener la plata para terminar de hacer el 08 y todos los papeles. Imagínate, San Miguel del Monte, un lugar que es una ciudad muy pequeña, 24.000 habitantes, pero tiene ritmo de pueblo. Y obviamente usaba el auto por el pueblo. El chico lo paró la policía, lo llevó a la comisaría, y esto es muy importante porque si lo llevó a la comisaría es que hubo muchos más involucrados, que no fue cuestión de un agente en la calle corrupto. Y le pidió, le dijo, ¿cuánto pagaste por el auto? 20.000 pesos, le dijo. Imagínate, estaba hablando de un autito, recontra humilde. Le dice, bueno, pagaste 20.000 pesos, si yo te hago la multa te voy a poner una multa de 35.000 pesos. Así que mejor pagarnos 5.000 pesos a nosotros y te podés ir con tu auto. Esto fue lo que ocurrió. Él se fue a la casa, buscó lo que le había quedado de la indemnización, eran unos pesitos. Pero, obviamente, estaba aterrado. Esto te da, primero, un contexto. Qué indignas. Corrupción policial que es capaz de ir a parar un pibito. Digo, un pibito lo digo de manera simpática. Un chico de 22 años, no le hacía mal a nadie, que se había quedado sin trabajo, que se había ido de Misiones a San Miguel del Monte a buscar una oportunidad, y le sacan 4.000, 5.000 pesos para el auto. Este es el primer hecho. El segundo hecho es el lunes, la madrugada del lunes, cuando cuatro adolescentes de 13, 14 años salen a la plaza donde se juntaban a rapear, a andar en skate. La vuelta al perro. La vuelta al perro de los adolescentes. Acá la hacen en otros lugares. Ahí en la plaza Alcina, donde se juntan siempre. ¿Qué pasa? Aparece con su coche Aníbal. Chicos, vamos a dar una vueltita. Dicen, incluso, me contaban que hay una cámara, se los vean los chicos empujando el auto, porque no arrancaba. Se suben al auto, vamos a dar la vuelta al perro del auto. Se venían filmando videítos. Sí, típico de los adolescentes. De adolescentes total y de chicos sanos. Nada justifica, aunque hubieran sido delincuentes, nada justifica. Nada, nada. Una masacre como la que ocurrió. Pero eran chicos inocentes que iban a un auto. Y lo que sabemos hasta ahora es que intervienen por lo menos dos patrulleros. Hay un punto ciego en esa noche, que son un lugar que se mete el auto de los chicos, que es un barrio que no tiene cámaras de seguridad públicas. Seguro. Porque está la duda de si los llegaron a parar. Si uno de los patrulleros los para, esto es una versión muy fuerte que está, y uno puede pensar, ¿le pidieron coima de nuevo? Le dijeron, te habíamos dicho que no andes con el auto. O empezó a rajar. Y el chico vuelve a arrancar. Lo que está clarísimo es que hay dos patrulleros que van detrás del auto donde iban estos cinco adolescentes, que los persigue, que disparan a un auto con chicos desarmados. Está claro por el momento que hay dos policías que dispararon. Digo por el momento porque el tercer acto de la masacre es el encubrimiento policial. Claro. Está claro que dispararon. Ese es el que te indigna. Vos para que te des una idea, Marcela, hay uno de los chicos, Gonzalo, de 14 años, que tiene un tiro en un glúteo. Murió no solo por el impacto, sino tiene un tiro. Cuando le hacen la autopsia y se hizo en un lugar de autopsia de órbita policial, la mamá cuando va a buscar el cuerpo nunca le dicen que tiene un tiro. O sea, el encubrimiento llegó hasta ahí. Le devuelven el cuerpo como si hubiera muerto en un accidente a Gonzalo. Esa bala, ese plomo se pudo recuperar. Y después hay cuatro vainas más, que es lo que cae de una pistola cuando a vos dispara. Que son los vecinos que la juntan. Que los vecinos los recuperan. Salen a hacer justicia a los vecinos. ¿Por qué, Marcela? Porque la policía cuando se entera de lo que ocurrió internamente va al lugar a juntar los caquillos de bala. A que no hubiera pruebas. Incluso hay testigos que dicen, pateaban los restos del auto. Y los restos del auto son una cosa que yo he visto pocas veces. El 147 lo decapitó el camión. No tiene techo. Se parte al medio y quedan los pedazos de chapa. Y hay policías que van a patear los restos de chapa. ¿Para qué? Para que los plomos caigan al piso. Y poder agarrarlos. O sea que la linterna no existió. Eso que hay un testigo que dice que venía un policía como diciéndole frenen, frenen, frenen. ¿Vos sabés cómo nos dimos cuenta y nos enteramos todos que había? Porque un chico que trabaja en el centro de control de cámaras de San Miguel del Monte, que depende de la municipalidad, le sacó una foto al monitor, al video. Vuelven a repetir. El video donde se ve el auto que escapa y el patrullero, una camioneta Toyota, que tenía incluso la posibilidad de alcanzarlo por velocidad. Hasta hubieran podido tener esa opción los policías. Y ve al policía asomado por la ventanilla, le saca la foto. Esa foto se viraliza, por suerte. Ahí estamos viendo la foto. Es esa imagen. Esa es la imagen. Ese policía se llama Rubén García. Cuando le preguntan desde el Ministerio de Ciudad, le dicen, pero ¿cómo vos nos decías? Primero nos dijeron que no hubo persecución. Después nos terminan reconociendo que hubo un intento por identificar al vehículo. Y después vemos esto. ¿Qué estabas haciendo vos? Y dice, yo me asomé con una linterna para tratar de apuntarle a la patente y sacar el número de patente. Un absurdo, digo, nos toman de estúpidos. Porque si vos tenés una patrulla, tenés las luces de la patrulla, tenés las luces de la ruta. Tenés un auto superior. Y en el peor de los casos, córrelo, alcanzalo, cortale el paso y les pedí los documentos. Este hombre dijo, yo me asomé con la linterna. Ahora hay indicios de que varias de las balas que se dispararon salieron de su arma. Pero ¿por qué esa hazaña? ¿Por qué esa hazaña? Porque no tenía más coimas, porque estaban drogados la policía. Es una posibilidad porque droga en la zona manejada por policías de acuerdo a las denuncias que hay. Hay dos de los policías de la Comisaría de San Miguel de Monte que ya tienen sumarios abiertos. ¿Por qué? Por denuncias de la gente de Monte, que no se atrevía a denunciarlo en Monte. Pero mirá todo el infierno, pueblo chino. Monte nosotros lo conocemos mucho. Es muy sano. Es un pueblo de buena gente, de gente de trabajo, de buena gente. Es un lugar donde las puertas están abiertas en los autos. Seguro, además. No hay rejas. Y no hay encubrimiento político, digamos. Mirá. Claro. Desde la política no. Por eso es clave. Eso es importante lo que estás diciendo. El papá de Gonzalo cuenta... Yo duermo con la puerta abierta. Claro. Yo, es changarín. Gana 100. Dice, cuando trabajo gano 100 pesos y le daba 20 pesos a Gonzalo para que se comprara algo en la escuela para comer. Nosotros nos conocemos. Qué terrible. Nos vemos todos. Acá lo que se está viendo es que cuando empiezan a descubrirse las inconsistencias... Está amenazado el padre. Tengo entendido que está amenazado el padre. Cuando se empieza a ver la inconsistencia entre lo que informaron los policías que intervinieron esa noche, lo que informó la comisaría y lo que empieza a verse a partir de lo que decía Campi, que el pueblo empieza a moverse, empieza a decir, paren, acá mataron a cuatro hijos nuestros, hay una chiquita que está peleando. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, manda al jefe zonal. Uno de los jefes más importantes de la tía de la policía bonaerense que es el jefe de la zona capital, o sea, de La Plata y alrededores. De las zonas que vos tenés en la provincia, la de La Plata es una de las más importantes. Más importantes, claro. Lo manda a este comisario general y le dice, andá a informarme, andá vos y decime qué pasó. Y este comisario lo llama y le dice, no pasó nada, queda tranquilo, es un accidente de tránsito. Y por eso es que Ritondo... Pero lo removieron. Por eso Ritondo sale tan fuerte y dice, lo remuevo. No hay una causa penal contra este hombre porque lo que hizo fue... La intendente accionó enseguida, la de Monte. La intendente de Monte salió a buscar a ella. Ella me decía, estuve toda la madrugada mirando yo las cámaras de seguridad porque a mí también me mintieron, porque el jefe de la estación comunal... Cómo sale la vida de cuatro chicos, toda la basura que sale. Esta es parte del gran cambio que se produce, que no haya encubrimiento y que la política quiera sacar a la luz los hechos. Hay que valorar, Martínez, que a dos o tres días de lo que ocurrió, sabemos mucho y tenemos muchos nombres y sabemos quiénes estuvieron en esto. Esto es un acto para valorar. Lo que hay que ver también es por qué la policía actuó así y qué controles estuvieron fallando. Porque la gente de Monte dice, los policías estaban metidos en el narcomenudeo. Hay una versión incluso que dice que los chicos podrían haber visto alguna situación, y esto es lo que vos decías, Denise, de por qué salieron con tantos años. Claro. Los chicos podrían haber visto algo. Podrían haber visto a los policías comprando... En plena acción. ...bajando drogas. Claro. En el pueblo lo que dicen es, venían estando muy violentos los policías, te llevaban a la comisaría por cualquier cosa, te pegaban en la comisaría por cualquier cosa y estaban empezando a una vieja práctica policial que es cobrar por protección, una práctica mafiosa. Ir a donde ven algo que tiene alguna irregularidad, ir y decirle, mirá, si vos no querés que te hagamos una causa judicial, que te empapelemos, como dicen ellos en la jerga, de llenarte de los papeles de un expediente, paga todos los meses. ¿Cómo hacen las películas del padrino que van a cobrarle la protección? No es de las películas del padrino, no es de... O sea, pasa. No, digo, sin duda, digo. Digo, hiciste el libro pasa, no es algo raro. La señora Mariana decía, esto es una actividad mafiosa, donde no está la mafia de Don Corleone, está la mafia de Uniforme y este es el problema grave. Hay quien dice y quien está viendo desde el Ministerio de Seguridad, dicen, quizás hay policías que sienten, que creen que nos vamos. Que se va María Eugenia Vidal, que Ritondo se va a diputados y están desbocados. Pasó esto, el juez, hubo un episodio que pasó... ¿Son jóvenes, perdón, los policías detenidos? Hay una gran mayoría de policías de 24, 25 años y este de la linterna que veíamos recién en el monitor es un hombre de otro perfil, de 46 años, que viene de San Martín. Y esto también es un problema que hay que atender desde la política. A veces la policía, cuando tiene policías que en zonas muy calientes del conurbano tienen ruido, como dicen ellos, están en una acción de coima, de gatillo fácil, ¿qué hace a veces la policía? Lo mismo que hace a veces la iglesia, los saca de ahí y los rota y los manda a un lugar más tranquilo. Ahora, el hecho concreto es que somos una sociedad que se degrada. Yo fui diputado de una sociedad del 3% de pobreza en el 73. Voté en el 83 800.000 cajas pan y decíamos es coyuntural. Estamos superando el 30.